Yo no le debo nada a la asociación. No avalaban lo que yo pagaba. El dinero perdido, le pedimos cuenta de 4 millones y ellos te dicen que no se... ¡Nadie nos va a callar la boca! Denuncias. ¡Tenemos justicia! ¡Una bola de la droga, gente! Voy a ser homeless en este país, después de haber trabajado tanto. Miles. Llevamos mucho tiempo luchando por todas estas cosas. ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí en cuanto a las irregularidades que las personas están reportando? ¿Dónde iban los otros 5 millones? De propietarios del sur de la Florida que señalan fraude, malversación e irregularidades por parte de la Junta Directiva en sus condominios o asociaciones de viviendas. ¡Nos no queremos que valen! Así que faltan casi 70 mil dólares. Solamente documentos de que han sacado, sacado, sacado dinero. Y lo que está pasando es que están abusando de nosotros a personas mayores. Se convirtió en el tema principal a seguir por el auge de llamadas, e-mails y cartas que recibí. Muchos de ustedes incluso me pararon en las calles para contarme sus historias. Porque no tengo cómo pagar. Las que, aunque de distintos puntos y ciudades, se repetían. Me siento súper mal, porque yo me veo en la calle. Siempre ha existido una irregularidad muy grande con todas las especies de la CM que se hacen aquí para hacer arreglo al edificio y no se hacen. ¿Qué es lo que usted sospecha que está pasando? Que ese dinero está cogiendo otro camino. Y es lo que hay que tener que averiguar. Llevamos los casos con la Fiscalía Estatal. Los pusimos en el radar de la Alcaldía, entidades de la ley y líderes locales. Pero encontramos que el sistema actual no ayudaba a los propietarios a resolver estas quejas. Nuestros reportajes llegaron a oídos del Estado. La senadora Iliana García, al igual que Noticias 23 en sus investigaciones, notó las lagunas legales. Uno llegaba, daba quejas y no había a quién reportárselo. Tampoco había un estatuto para poder criminalizar un hecho como lo es soborno, fraude, una falta de transparencia total. Y junto con otros líderes estatales se comprometió a buscar soluciones. Y le tengo que dar gracias a Univision, le tengo que dar gracias a Dios, porque esto fue, como dicen los americanos, un lift increíble. Señala que fueron dos meses y medio intensos en la sesión legislativa en Kalahasi. Esto iba a ser un tsunami de desgracia total para nosotros en Miami-Dade, el no atender esto correctamente. O lo arreglamos o lo perdemos todo. Son tres propuestas de leyes las que fueron aprobadas en el piso del Senado, las que buscan atacar los temas principales y cerrar las lagunas legales que mantienen desprotegidos a los propietarios. Ahora, lo mismo que le hicieron a estos propietarios en un momento determinado, aprovechándose de que no tenían recursos, de que no habían estatutos legales o maneras de protegerlo, como que se les viró y ahora serán ellos los que serán el viciado. La documentación es muy detallada y específica con tal de frenar cualquier tipo de estafa. En resumidas cuentas, ahora los registros de gastos y cobros deberán ser públicos. De no cumplirse podría resultar en la suspensión de licencia y sanciones civiles por incumplimiento con multas de hasta mil dólares por día. Se requerirá un proceso de elecciones transparente. Habrá un proceso educativo para los candidatos a ser miembros de la Junta antes de. Y ahora los funcionarios y directores acusados de violaciones podrían ser penalizados criminalmente. En dado caso de encontrar que los miembros de la asociación en efecto no estén actuando de la manera apropiada, ¿se podrá criminalizar esto y cómo? Delitos menores y mayores. Lo que estén pasando por ese problema en estos momentos, esto llega a ser un salvavidas. Además, se aprobaron fondos para entidades encargadas de investigar los casos, medio millón de dólares para la Fiscalía Estatal y 350 mil dólares para la Asociación Legal Cava. Solo estamos a espera de que el gobernador Ron DeSantis firme estas medidas. De hacerlo, entrarían en vigor tan pronto como este próximo mes de julio. Seguimos muy pendientes. Reportando, soy Tayana García, Noticias 23, Univision. Gracias. Gracias. Gracias.